ADVERTENCIA El contenido de este video, para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes, y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito, del video que es entretener. Gracias por su comprensión. Y yo voy a agarrar una de esas tambien. ¿Qué? ¿Los podemos agarrar lo que sea? No, pues... ¿Puedes agarrar ahorita? ¡Pero puta! La vieja me mandó por unas cosas, pero yo te quería preguntar algo, carnal. ¿Qué pasó? ¿Me lo puedes fiar esto? Es que... Está cabrón, güey. Es más, también esto, güey. ¡No, mas acá el hijo también para mí! ¡No! ¿Por qué, loco? ¿Por qué, loco? Se ve a la conazupo, me lo fijan, loco. ¿Cómo la hace de pedo, hombre? ¿Cómo la hace de pedo? Oye, ahorita lo estaba siguiendo y como que... ¿Cómo la he fijado a esa cosa, oye? ¡Bendejo! Ah, carnal, pues es que... ¿Usted qué rollo? ¿De qué barrio es, loco? No, pues yo de ninguna, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué se comporta así? ¿Usted quién es, o qué? Yo soy el bueno acá, cabrón, acá el cero. Yo soy el bueno aquí, y yo dispongo de todo lo que hago aquí, cabrón. ¿Pero cómo se llama usted, o qué? El Victorillo. El Horacio también me dice, ¿no? ¿Nunca le voy a escuchar tu nombre? No. No, pues yo ya tengo el rato aquí, carnal. Bueno, ¿me lo vas a afiar o no, güey? No, pues la verdad, está que ni con las últimas le agañan a mí. ¡Ah! Que pase delante, güey. Y si yo lo agarro, güey, y me lo llevo así, ¿qué dicen las cámaras? Pues... Va a pagar el doctor, porque ya no, ya es robo, ya es robo por... No, pues la robo, pues. Ni tú ni yo... Ni tú ni... O sea, tú se la ganan de yo y yo robo... Y yo también, pues, porque a mí no me van a cobrar. ¡Ah, pues el inventario es loco! No, pues yo digo que yo le voy a marcar a la policía, a la verga. Eso no está bien. ¿Qué, loco? ¡Ah, loco, eh! Eso no está bien, güey. ¿Cómo que no está bien ese? No, no, no está bien. No, pues yo me lo voy a llevar, güey. No, no se lo puede llevar. ¿Ah? No, 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 la neta, no. Deja ahí, deja ahí. Deja ahí. Madre de pedro, tu madre de pedro. Ya es ch*** de ch****. No, pues. Mira, es que las cosas no son así, pues. ¿Cómo son, entonces? Mira. Las cosas no son así, pues. Ah, van a ser como tú quieras, entonces. Bueno, ¿qué eres tú, pues? Yo sé, bueno, aquí en la colonia, loco. No, pues nunca te había visto por aquí, yo. No, pues si no me lo vas a fiar, qué rollo, güey. ¿Qué procede, güey? Se lo puede llevar y no pasa nada Lo va a pagar el carnal Ahí nos vemos pues Ahí nos vemos El rifa Pues se lo vamos a dejar pues Ahí lo vamos al rato ¿Cómo la ves con esta raza hombre? Ya me lo lleve Ya me lo lleve No compad, pero es que esa cosa no se la puede llevar Estaba mentira Cada vez que me entra Ya ves pues Es que esta mala Esa cosa esta mal Esa cosa esta mal Oiga 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 Puede ser bueno que Veamos que Esas son las que me gusta El compadre Brady Acomo a los pañales pues Tantiquiera loco yo voy a los huevos no disculpe que no me agarre para comer pues hoy habla de los huevos para comer qué es lo que quiero no apoyo con una que vamos a estar bien del barrio para el barrio del barrio para el barrio oiga pues es una bailadita que no pues no que usted sabe bailar como de los 8 lo viejo con razón se baile bien chilo oiga y la caguama que onda nos vemos pues saludos a los bigos hombre ahí nos vemos ya ya que se va loco y la caguama la voy a comprar ya eh hazte para allá eh compa cholo que rollo loco que rollo no 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 nada de eso estoy consiguiendo revistas para mi sobrina no yo nada nada preguntando que rollo con los saludos que rollo con los comentarios y le quiero mandar un saludo a mi compa ese es alejandro que es de loco y pues que ya tengo rato conociéndolo que le mando muchos saludos ahí se encuentra en cedro mi compa y le quiero mandar un saludo a mi compa jorge el negro que ya está ya tiene rato chingue chingue ya tiene rato chingue chingue pero no hay pedo ese no hay pedo también le quiero mandar un saludo a paola marín a la que pues ya tiene rato chingue 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 y qué rollo con los comentarios cómo está ahí la dinámica pues pues la dinámica ahorita jajajaja qué rollo contigo pues a mí me encantaría que supieras algo carnal que pues aquí la dinámica aquí se preguntaría que supieran algo raza pues que aquí dejaran los comentarios y que pues yo se lo voy a responder en otro vídeo que es lo que más que hicieran ustedes y pues que la neta porque le echen ganas dejen preguntas dejen preguntas también todo lo que quieran saber de cholo de otro personaje también otros personajes también pero como es el otro el cholo de que rifa aquí hombre ahí nos vemos ya llegó la jura ya llegó la jura ya me voy no 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 no